En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La destitución de la alcaldesa de Ciudad Darío, María Lesbia Treminio Chavarría, y la separación como trabajador de esa comuna de su hijo, Félix Treminio, es algo de lo que los ciudadanos de este municipio norteño no dejan de comentar. Los habitantes de Ciudad Darío hablan casi en voz baja sobre el tema, pero aquí todos sabemos que desde hace un par de semanas, a doña Lesbia, la alcaldesa, no la hemos visto ni en su casa ni en la alcaldía, expresó Danilo, nombre ficticio para proteger la verdadera identidad del ciudadano que decidió responder a la llamada para elaborar este reporte. El régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua Pro Competencia, ordenó una multa de 200 mil dólares contra la Nicaragua Sugar States Limited, NSEL por sus siglas en inglés, propiedad del Grupo Pelas, a quien acusa de prácticas anticompetitivas. Las NSEL, empresa dedicada a la producción de azúcar, ron y energía, fue denunciada por la empresa Corporación Velázquez Pereira S.A., dedicada a cultivos de agroexportación y provisión de caña de azúcar, confirmaron fuentes del sector al diario La Prensa. Al menos nueve misquitos nicaragüenses, entre ellos dos niños, fueron retenidos por las autoridades migratorias de Costa Rica, en la frontera de los chiles, cuando intentaban pedir refugio en ese país, denunció Josuel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos, ACIDEU. Martínez indicó que los nueve indígenas provienen de la zona de Huaspam, en la costa caribe norte de Nicaragua, y llegaron a la frontera sur el sábado 3 de junio a causa de la desprotección estatal que sufren ante la invasión de colonos armados en sus comunidades. La Organización Monitoreo Azul y Blanco, que contabiliza agresiones perpetradas por la dictadura de Daniel Ortega, reportó que en el mes de mayo registraron alrededor de 158 incidentes que transgreden los derechos humanos de los nicaragüenses, entre los que se encuentran secuestros, allanamientos y suspensión de títulos de abogados. Fueron detenciones exprés contrarias al debido proceso, sin derecho a defensa técnica de su elección, en la mayoría de los casos fuera de su jurisdicción, y llevados a cabo durante la noche, señalan en el documento. Y en el hábito internacional, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este lunes que en mayo se produjeron al menos 354 acciones represivas en Cuba contra periodistas, activistas y ciudadanos, de las cuales 83 fueron algún tipo de detención arbitraria. Precisamente en el mes de la visita de Joseph Borrell, jefe de la diplomacia europea, en la isla registró otros 271 abusos, entre ellos 94 sitios de viviendas, citaciones policiales, hostigamiento contra activistas, amenazas y multas. Y el ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, amenazó con revelar secretos de las elecciones presidenciales de 2022. Benedetti, que hasta el pasado viernes fue embajador de Colombia en Caracas, amenazó con revelar secretos de la campaña presidencial, molesto por el trato recibido en el gobierno, en unas conversaciones con la ahora ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, publicados este domingo por la revista Semana. El cuestionado político, que fue fundamental para la campaña de Petro, envió en días pasados una serie de mensajes de audio a Sarabia, para expresarle su disconformidad, por la demora de Petro en recibirlo, cuya divulgación ha causado revuelo en el país. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Más adelante estaremos hablando de este escándalo en Colombia que realmente es enorme en relación a Gustavo Petro y estos audios de Armando Benedetti, quien fuera embajador de Colombia ante el delincuente narcotraficante, jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el retoque y refrescamiento que necesite el color de su cabello para verse siempre joven, siempre elegante, siempre, siempre presentable. 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar. La dirección es 6809 Chimmy Rock, allá en la ciudad de Belén, en Texas. Cuando salga de Just Roots Color Bar, usted va a decir definitivamente he tomado una de las mejores decisiones, mi cabello nunca había estado tan esplendoroso como ahora que me lo he retocado y me lo he refrescado en su color en Just Roots Color Bar. Bien, el viernes, en enfoque decíamos nosotros que cómo era posible que la Cruz Roja Internacional se hiciese la desentendida con el hecho de que la dictadura ocupara sus emblemas, su nombre y demás. parece que se pellizcaron y les mandaron a decir y les mandaron a decir a los dictadores ustedes no pueden usar nuestro emblema y no pueden usar nuestro nombre. Sí, la asamblea porcina disolvió el viernes con carácter de urgencia la nueva Cruz Roja Nicaragüense según ellos creada el 10 de mayo y en su lugar se inventaron la Cruz Blanca. En una inusual reunión de viernes la piara de cerdos que trabaja ahí en ese edificio derogaron el artículo 2 mediante el cual se creaba la Cruz Roja nicaragüense como ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio duración indefinida y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y que era la sucesora legal sin solución de continuidad de la Asociación Cruz Roja nicaragüense que trabajó en Nicaragua desde 1931. La nueva ley refiere que la Cruz Blanca se regiraba bajo los principios no a ver voy a voy a buscar este espacio aquí este parrafito me parece que es súper importante déjenme ver nada más acá una cosa dice que la Cruz Roja la anterior se señía a los principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobados en la Conferencia de Viena de 1965 y su reforma de la 25ª Conferencia de Ginebra de 1986 o de la de la 22ª o 25ª mejor dicho 25ª Conferencia de Ginebra no le gusta que quede a la 25ª Conferencia de Ginebra de 1986 así como aquellos en donde Nicaragua es estado aparte ese era el fundamento antes es decir aquí es donde les digo que parece que se pediscaron de la Cruz Roja Internacional esperate un momentito no, 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 no señores no pueden usar esto los principios eran fundamentales en ese movimiento ¿qué dice la Cruz Blanca? la nueva ley refiere que la Cruz Blanca se regirá bajo los principios del modelo de salud familiar y comunitario que son universalidad solidaridad integralidad participación social eficiencia calidad equidad sostenibilidad y responsabilidad de los ciudadanos dice la Cruz Blanca estará adscrita al Ministerio de Salud y tiene como finalidad realizar actividades humanitarias y de socorro especialmente en el ámbito de la salud rigiéndose por los principios solidarios y prácticas humanitarias de la nación nicaragüense en ninguna parte se hace referencia ahora a los principios de neutralidad imparcialidad voluntariado independencia humanidad y universalidad tampoco se hace mención a los convenios internacionales eso es muy importante porque en Nicaragua cada cierto tiempo nos pasa algo que tiene que ver con con el clima por ejemplo un desastre natural ahí la Cruz Roja la anterior recibía apoyo de la Cruz Roja internacional para hacer su trabajo de socorro de asistencia a las víctimas y demás lo va a hacer la dictadura yo no creo que vayan a darle el espacio que tenían antes que les van a decir que no tampoco es que la Cruz Roja internacional les va a decir no cuenten con nosotros sino que el proveerles el apoyo no va a ser como era con la Cruz Roja nicaragüense que fue desaparecida por la dictadura en esta nueva reforma la piara de cerdos también modificó el artículo sobre el traspaso e inscripción de los bienes de la Cruz Roja a la Cruz Blanca es decir el robo que habían pasado todos los bienes de las filiales a nivel nacional a la Cruz Roja pues entonces la pasaron ahora a la Cruz Blanca todo es un robo todo es ¿cuál es el objetivo? porque la naturaleza de los sandinistas es robar ¿cuál es el objetivo? robarse las cosas no es para servir eso es falso eso es tan falso como las palabras de asesínica de amor y de reconciliación y toda esa verborrea marihuana que se lanza al mediodía tan falso como eso es decir que la Cruz Roja que están tomándose las sedes y las filiales para servir no es para robársela punto está en su naturaleza en su ADN no pueden con eso lo tienen ahí es como cuando el drogadicto el alcohólico no puede un traguito y eso se los transforma completamente así son ellos miran donde pueden robar y se se sofocan se le van encima lo que se pueden robar no lo pueden evitar así pues pero por lo menos por lo menos se pellizcaron de la Cruz Roja Internacional pues estaban dejando que pasaran encima de ellos y se usaran los emblemas y todo les mandaron a decir ¿saben qué? no pueden hacer eso y simplemente echaron para atrás sí señor no aplica así es doña Díquel Marta Hurtado es portavoz de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dice que solo en el mes de mayo 63 nicaragüenses fueron secuestrados por lo que afirma que se ha profundizado la represión y hace un llamado una vez más un llamado a la dictadura para que respete los derechos humanos ¿ustedes creen que los van a respetar? yo no lo creo defensores de derechos humanos temen que se agudice la represión luego que Nicaragua abandone la organización de estados americanos pues consideran que el gobierno dejaría de asumir sus compromisos con la corte interamericana y con toda la dependencia Naciones Unidas hizo un urgente llamado al gobierno de Daniel Ortega para que cese la represión y libere a los opositores que permanecen bajo arresto estamos cada vez más preocupados por el deterioro de la situación en los derechos humanos en Nicaragua donde las autoridades siguen silenciando activamente cualquier voz crítica o disidente en el país y utilizando el sistema de justicia para este fin Marta Hurtado portavoz de la ONU denunció que en Nicaragua 63 personas fueron detenidas arbitrariamente solo en el mes de mayo y de ellas 55 fueron acusadas de conspiración contra el Estado Entre los detenidos se encontraban defensores de derechos humanos opositores políticos periodistas trabajadores rurales y personas vinculadas a la Iglesia Católica Para Yarixa Mayrena coordinadora de la organización Unión de Presas y Presos Políticos en Nicaragua la situación se vuelve más compleja pues ya no hay forma de acompañar a los ciudadanos que enfrentan juicios políticos Lamentablemente no se están dejando ingresar a los organismos de derechos humanos para que documenten esta situación Aunque el gobierno nicaragüense no se ha referido a este pronunciamiento de Naciones Unidas el presidente Daniel Ortega ha acusado a este organismo de promover un golpe de Estado en el país Si en Naciones Unidas el organismo no hace nada porque se respeten los principios y las normas de Naciones Unidas porque es un organismo que está ahí nada más para gastar plata mientras Naciones Unidas insiste en que el Estado debe solucionar la crisis a través del diálogo con los diferentes sectores Donaldo Hernández Voz de América Dice el vetusto Tirán Ortega que Naciones Unidas solo está para gastar plata y él solo está para robársela Ortega y su pandilla solo son para robarse la plata de los nicaragüenses El reporte a propósito de esto el reporte del monitoreo azul y blanco indica que en el mes de mayo porque esta información de Marta Hurtado la portavoz de OACNUC decía que 63 personas fueron secuestradas pero el reporte del monitoreo azul y blanco indica que del primero de mayo al 31 de este mes 158 violaciones a derechos humanos fueron registradas veamos como se distribuye de acuerdo a este cuadro que pongan por favor el cuadro reporte de violaciones a los derechos humanos 158 incidentes 81 procesos de judicialización con medida alterna 63 detenciones arbitrarias 29 hostigamientos 16 amenazas 2 agresiones 6 allanamientos 27 suspensión de títulos profesionales es decir el tema de los abogados una muerte en circunstancias no esclarecidas luego de la detención y 10 relacionadas con represión migratoria dice el número 158 hace referencia a la cifra de incidentes registrados sin embargo las categorías mostradas no son mutuamente excluyentes un mismo incidente puede presentar características de diversos tipos de violaciones de derechos humanos por ejemplo hostigamiento y agresión vamos a ver otro de los gráficos que compartió el monitoreo azul y blanco en el que detallan por ejemplo aquí están los lugares en los que se dieron las el tema de la judicialización los procesos de judicialización con medida con medida alterna que es la casa por cárcel que yo les he dicho que no entiendo por qué aquí tenemos que hablar de más de 100 secuestrados políticos porque a cada uno de ellos los hacen firmar todos los días a una hora frente a una autoridad de la dictadura en Chinandega 15 personas en Chontales 10 en Managua 2 en Masayas 2 Nacional 7 Ginoteca 9 Madrid 4 Nueva Segovia 2 Esteliz 5 En Riva 1 En Buaco 1 En León 2 En el Caribe Norte 1 Caribe Sur 4 Granada 6 53 hombres y 28 mujeres todas estas personas aquí dice abajo procesos de judicialización con medida alterna a la probativa de libertad y firma diaria en estaciones policiales fueron procesos exprés contrario al debido proceso se les denegó el derecho a una defensa técnica de su selección una gran parte de estas personas fueron sustradidas de su jurisdicción se registraron denuncias donde indican que las personas fueron presentadas ante un juez en hora de la noche o incluso en la madrugada se les obliga a firmar todos los días en delegación policial más cercana cuya medida carece de fundamentación jurídica para ser aplicada en otros casos y aquí están las 27 suspensiones definitivas de abogados aquí está el tema de los que fueron de las personas que ya no pueden ejercer la abogacía en Nicaragua por voluntad de la dictadura 23 hombres y 6 mujeres en el caso de los sacerdotes secuestrados estamos hablando de 4 sacerdotes de la iglesia católica fueron detenidos de los cuales uno fue liberado y el resto aún permanece detenido 10 aspectos de represión migratoria dice 10 incidentes en el mes de mayo donde a las personas se les aplacó o se les aplicó perdón alguna medida migratoria que infringe el derecho de libre circulación o de ingreso en el país y dice que las incidencias con presuntas motivaciones políticas registradas por el monitoreo azul y blanco continúan en verificación así como el origen de su procedencia debido a la falta de información y al clima de represión las cifras expuestas pueden variar pero se habla entonces de 158 violaciones a los derechos humanos durante el mes de mayo entre detenciones o secuestros a los que se le aplicó la medida alterna de casa por cárcel eso es casa por cárcel expulsión o la prohibición de entrar al país algunos sacerdotes y lo relacionado también con personas a las que se les aplicó alguna medida desde el punto de vista migratorio y que tienen que ver en su mayoría con familiares de los excarcelados que fueron desterrados por la dictadura recuerde que la familia multiservice la familia multiservice de North Miami ahí encuentra usted respuestas para todos sus problemas si usted está buscando una casa quiere comprar quiere vender o rentar ahí tiene en la oficina de la familia multiservice de North Miami tiene un escritorio que está al frente de estas gestiones profesionales de primera categoría notario público ahí mismo reparación de crédito ahí lo encuentra temas relacionados con el parol humanitario para que le ayuden a llenar el formulario y cualquier duda despejársela ahí también en la familia multiservice envío de carga puerta a puerta seguro de vida seguro de auto seguro médico todo lo que usted necesite para resolver sus problemas en un solo lugar lo encuentra en la familia multiservice de North Miami no importa en el lugar que se encuentre en los Estados Unidos usted llame a los teléfonos y su problema será resuelto definitivamente dele me gusta al programa dele me gusta café con vos recuerde sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales así que les agradecemos cada uno de sus me gustas el presidente de Costa Rica Rodrigo Chávez tocó un avispero el fin de semana al indicar en una entrevista con CNN esto sobre lo que él considera que significan los migrantes para Costa Rica porque para él los migrantes solamente son gastos vean ustedes a los migrantes les damos educación salud y seguridad pública eso nos está costando entre 200 y 300 millones de dólares al año dice Rodrigo Chávez en esta entrevista que le brindó a CNN esto provocó que algunos diputados de su país le recordaran que no solamente eso provocan los migrantes vean ustedes las respuestas que les transmitieron a través del Twitter Johano Bando los migrantes han ayudado a construir la Costa Rica que es hoy y la que será somos resultado de esa rica mezcla no solo ahora sino desde siempre lo que el Estado debe procurar es la fácil recaudación de los impuestos el acceso oportuno a su formalización tal y como lo debería aquí está Ariel Robles Barrantes Don Rodrigo por si no lo sabe las personas migrantes le dan un aporte invaluable a la economía de nuestro país si no le invito a que visite las plantaciones cafetaleras las piñeras o los cañales que quería su mano de obra sin salud educación o seguridad y vamos con otro tweet de Priscila Binda Salazar que dice nos cuestan como si las personas migrantes no trabajaran aportaran al erario y generaran empleo en condiciones dignas es decir la lluvia de críticas han sido fuertes en contra de el presidente de Costa Rica que como les digo lamentablemente brindó estas declaraciones en las que para él los migrantes generan solamente gastos señor Rodrigo Chávez si no fuera y voy a hablar de los nicaragüenses nada más perdón si no fuera por la mano de obra nicaragüense Costa Rica si le faltó las bananeras le faltó el tema del trabajo doméstico por ejemplo la gente las mujeres que van y son colaborador del hogar sin esas personas probablemente su país no fuera lo que es hoy y usted debe tener más cuidado porque el menospreciar a los migrantes poniéndolos nada más como gasto muestra de alguna manera un sentimiento de de discriminación por llamarlo de alguna manera no solo generan gastos generan riqueza generan empleo dinamizan la economía de Costa Rica y usted y usted es economista hasta donde yo sé y por tanto me extraña que su comentario alrededor de los migrantes se reduzcan nada más a la parte de egresos de erogaciones ojalá ojalá y que y que sea más comedido la próxima vez que hable de los migrantes porque sabemos que significa también un peso para Costa Rica porque se ha convertido también en un país de destino para migrantes de países que cuyos ciudadanos huyen de dictaduras pero no llegan nada más a estirar la mano llegan a trabajar porque si no trabajan no pueden vivir ni en Costa Rica ni en ninguna parte llegan a trabajar para enviarle dinero a sus familias en sus países es desafortunado realmente de escuchar o leer estas afirmaciones de parte del presidente de Costa Rica en relación a los migrantes de diferentes países que están allá en esa nación que ha sido tan pero tan solidaria y tan tan abierta con los nicaragüenses particularmente es más las familias costarricenses hoy día no todas pero un buen porcentaje de ellas están conformadas por gente que tuvo una relación con una nicaragüense o un nicaragüense y un costarricense gran parte de las familias costarricenses hoy tienen que ver con los nicaragüenses familiarmente o sea sanguíneamente no pues si que se va a dar una vuelta por los restaurantes por la fritanga se va a dar cuenta de que no todo hay cantidad de nicaragüenses por todas partes que generan generan no solamente se convierten en peso y gasto generan riqueza producen en la tierra apoyan el bienestar y el desarrollo de Costa Rica por eso quiero yo creer que fueron fue un desatino de parte de Rodrigo Chávez porque también pagan impuestos los migrantes nicaragüenses los venezolanos los cubanos que están ahí los ecuatorianos los colombianos pagan impuestos generan de nuevo generan divisas para el país y es esa visión la que no se puede perder al momento de hablar de ellos y le preguntaron a don Rodrigo si Daniel Ortega es un dictador y escuchen ustedes como respondió eso no me corresponde a mí nosotros hemos dicho que el proceso electoral no debió haber incluido la detención de candidatos políticos en Costa Rica eso sería inconcebible de uno mucho menos de tantos y llamamos al pueblo de Nicaragua y a su gobierno a mejorar las condiciones de las personas que están detenidas políticamente y de reconsiderar la remoción porque es la remoción civil de esas personas que consideramos lamentables ya había pasado en algunas entrevistas acá en Café con Vos que cuando se les pregunta a algunas personas que piensan si Ortega es dictador o no es que yo no soy el que tengo que decir eso miren yo entiendo la prudencia del presidente de Costa Rica porque Ortega es un bandido que chantajea a toda Centroamérica con cerrarle las fronteras pero don Rodrigo no tenga miedo de decirle a las cosas su nombre Ortega es un dictador sangriento criminal y no va a dejar de serlo porque usted no lo diga al contrario si usted lo dice va a hacer una afirmación que no es estridente es lo que es punto no vaya a creer que Ortega se va a molestar porque usted le diga dictador Ortega es un tirano que está destruyendo Nicaragua y cuyo germen está extendiéndose por la región no tenga miedo de decirle a Daniel Ortega la verdad es como cuando le decís bruja a Rosario Murillo le decís la verdad y ella se sienta orgullosa de que le digan bruja porque es bruja o sea bruja podría ser un peyorativo un calificativo denigrante molesto no Murillo se siente orgulloso de que le digan bruja porque bruja eso es una realidad Ortega no se va a molestar porque usted le diga dictador es un dictador sangriento criminal punto y ese manejo a veces tratando de de maniobrar o de salir ileso en la ola en la cresta de la ola que te va llevando hacia la parte profunda de las aguas es complicado y se nota se nota cuando cuando te pusieron en condiciones complicadas con una pregunta pero bueno yo respeto esa libertad pero lo que recomiendo es no tenga miedo de decirle las cosas como son hombre Ortega es un dictador punto si es un dictador y no lo digo yo lo dicen los informes de derechos humanos lo dicen los números lo dicen las oficinas el el yay lo dice las naciones unidas lo dice el grupo de expertos de naciones unidas son los nazis de centroamérica no tenga miedo el papa Francisco le dijo guarango y los comparó con los nazis no tenga miedo hombre Harold Castillo dice es un super chat que nos envía es bruja o culebra yo es bruja porque así efectivamente practica esa magia negra y todo eso esoterismo y demás pero es culebra también porque le dio la espalda a su hija con la violación de Ortega y es una mamá culebra si señor las dos cosas usted tiene razón querido amigo Harold Castillo bien monseñor Silvio José Báez este domingo habló del evangelio de la santísima trinidad tres personas distintas un solo dios verdadero una comunión son de tres personas distintas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo dijo en su homilía que quien vive unido a un Dios que es perfecta unidad en la diversidad escuchen bien yo creo que hay que saber interpretar ¿no? lo que nos quiere decir el obispo auxiliar quien vive unido a un Dios que es perfecta unidad en la diversidad nunca se impone y siempre respeta los derechos humanos y la dignidad de las demás personas quien cree y vive unido a un Dios que es una comunidad de amor no queda enredado en las trampas de su egoísmo construye relaciones basadas en el respeto y en el aprecio a las diferencias de las personas encuentra su gozo dándose a los demás nunca se siente mayor que nadie ni jamás se impone por la fuerza quien vive unido a un Dios que es perfecta unidad en la diversidad sabe escuchar no hiere a nadie no ofende busca el diálogo siempre ofrece oportunidades y respeta los derechos y la dignidad de los demás quien vive de este modo demuestra su fe en la Santísima Trinidad agregó Monseñor Silvio José Báez que puede haber unidad sin confusión y puede haber distinción sin separación escuchemos el siguiente espacio de su disertación de este domingo si creemos en un Dios que es unidad en la distinción que es unidad y amor en la diferencia de las personas debemos comprometernos por implementar la base de una cultura no de la contraposición que por principio busca destruir al adversario sino de la comunión construida con la inclusión de todos el respeto a todos y la participación de todos cuando vivimos de esta manera es que demostramos que creemos en el Dios verdadero la unidad en la diversidad estas expresiones de Monseñor Báez he visto que le molestan a un grupo pequeño ¿por qué le molesta el llamado a la unidad en la diversidad que hace el Obispo Filer de Managua? ellos tienen la respuesta y sabrán cuál es su incomodidad alrededor de esto pero lo cierto es que si nosotros no decidimos tener un bloque unificado con un mismo objetivo pues entonces Ortega estará ahí Murillo le seguirá a Ortega Laureano le seguirá a Murillo Camila le seguirá a Laureano y quién sabe qué va a pasar por tanto tiempo pero creo que es hasta lastimoso ver cómo hay personas que se atreven a faltar al respeto a los posibilidades de Managua solamente porque no dice lo que ellos quieren que diga ni se expresa como ellos quieren que se exprese así que el que tenga oídos que escuche e interprete las cosas que están ahí y que comprenda que no es no es volándole riata a lo primero que sale que se logre el objetivo porque es increíble una cosa y comienzan a volar la riata pero gracias a Dios es un grupo pequeño pequeño y no hay que ponerle por tanto tantamente a un grupo pequeño definitivamente hemos visto este fin de semana que ha aparecido ahora asesínica mandoña de poner rótulos con las frases de Tomás Borges en diferentes entidades del Estado y esa frase famosa hagamos lo que tengamos que hacer ¿verdad? y la otra es que va a haber sandinismo siempre eso no depende de lo que diga Tomás Borges ni lo que haya recomendado Tomás Borges eso depende de lo que los nicaragüenses decidamos y hasta donde permitamos porque yo de nuevo soy de los que creo que que el abusador hace lo que la víctima le permite llega hasta donde la víctima se lo permite aquí está lo que pusieron en las afueras del ministerio de gobernación de la dictadura habrá y lo repito hasta que se mueran de rabia FSLN hoy mañana y siempre yo creo que esto no va a ser así el Frente Sandinista va a acabar y va a acabar en la ruina o sea ya está en la ruina lo que falta es que salga del poder pero el Frente Sandinista es una ruina completa o sea no tiene capital político perdió completamente el si perdió el norte lo que tiene es capital financiero por lo que se ha robado Ortega y Murillo más de 4.500 millones de dólares de la cooperación venezolana más lo que se sigue robando del estado más las piñatas que han aprobado los cerdos de la asamblea porcina en todo este proceso de represión desde la crisis de 2018 hacia acá pero capital político no tiene el Frente Sandinista en el futuro inmediato va a terminar siendo la referencia de lo más nefasto que pudo haber ocurrido en la historia del país ya lo es pero en los libros de historia cuando las cosas cambien ese episodio oscuro nadie lo puede le pueden meter ahorita las páginas que quieran a los libros y tratar de lavarles el cerebro a los niños a los jóvenes cuando la historia se escriba de verdad en Nicaragua en democracia ese episodio oscuro nadie lo va a poder tapar ni nadie lo va a poder negar así que toma a Borges que debe estar ardiendo en el infierno por matón por delincuente criminal desde donde esté va a ver como esa ruina se convirtió en la contraposición de su afirmación no va a ser siempre esto lo tienen temporalmente y van a terminar donde tienen que terminar en el basurero de la historia ahí va a terminar el frente sandinista recuerda que el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau están ahí esperando que usted marque el 305-613-6409 o que escriba a oviedo13 arroba gmail punto co cualquier problema legal migratorio que usted necesite resolver cuente o ponga lo mejor dicho en las manos de los mejores el doctor Alfonso Oviedo Reyes y su equipo que tienen experiencia tienen conocimiento y las herramientas asilo político el tema del parol humanitario visa de trabajo reunificación familiar tema de refugio todo esto lo puede poner en manos del doctor Oviedo Reyes y usted podrá estar tranquilo porque estará en manos de los mejores definitivamente que si a 5 meses de que la dictadura salga de la OEA no Nicaragua que la dictadura salga de la OEA se teme que haya cada vez más represión una vez fuera del organismo pues las cosas se compliquen cada vez más veamos esta nota de la voz de América defensores de derechos humanos temen que se agudice la represión luego que Nicaragua abandone la organización de estados americanos pues consideran que el gobierno dejaría de asumir sus compromisos con la corte interamericana y con todas las dependencias de la OEA este es un estado de facto y de exclusión está fuera de la ley en todos los sentidos la misma organización de estados americanos en su momento no reconoció la legitimidad de las elecciones justamente porque la OEA desconoció los resultados de las elecciones presidenciales del año 2021 el gobierno de Daniel Ortega renunció al organismo y los dos años que dura el proceso para hacer efectiva la renuncia será en noviembre es decir en cinco meses aunque algunos diplomáticos consideraban la posibilidad de que el estado de Nicaragua regresara al foro regional el mandatario ha dejado clara su postura los pueblos no respaldan a ese organismo y decidimos comunicarle a la OEA que ya no tenemos nada que hacer ahí Ricardo Lizano quien fue embajador de Costa Rica en la OEA considera que ahora está en manos de otros organismos velar por la situación democrática y de derechos humanos de Nicaragua esto no quiere decir sin embargo que pueda salirse con la suya todas porque recuerde que el orden internacional no está compuesto solo por la OEA sino por la comunidad económica europea por el banco mundial por el BCIE La 53ª Asamblea General de la OEA se celebrará del 21 al 23 de junio en Estados Unidos y muchos nicaragüenses ponen su esperanza en que se discuta la situación del país Donaldo Hernández Voz de América Así es señores sí señor el escándalo en Colombia es monumental dos asesores de Gustavo Petro en el último año estamos hablando de Armando Benedetti a quien nombró Petro para restablecer las relaciones con el delincuente Nicolás Maduro en Venezuela como embajador y Laura Sarabia han salido de la administración de Gustavo Petro porque este así lo dispuso y lo dispuso porque se ha desatado un escándalo que incluye dólares en efectivo insultos traición polígrafos escuchas telefónicas y la sospecha de que la campaña de Petro fue financiada por el narcotráfico sí señor eso es lo que está pasando en Colombia el domingo la revista Semana divulgó unos audios de Benedetti un viejo operador político colombiano que está enfurecido con Petro y con Sarabia dice en esos audios que no podemos reproducirlo porque realmente se trata de contenido altamente vulgar y ofensivo dice entre otras frases sensibles si yo hablo nos hundimos todos nos acabamos todos nos vamos presos todos acabamos toda la hijuep mier imagínense ustedes a ese punto están los audios qué fue lo que pasó hasta ahora se conoce que una niñera de Benedetti trabajó también para Laura Sarabia Benedetti y Sarabia trabajaron juntos Sarabia era la mano derecha de Benedetti y fue Benedetti quien se la presentó a Petro y como el poder es altamente narcótico te vuelve loco muy rápidamente entonces Sarabia fue subiendo muy rápidamente en los cargos hasta convertirse en la jefa de gabinete de Petro Petro que no es ningún tonto sabido de lo que significa Benedetti que trabajó con Uribe trabajó con con Santos es decir es un tipo que se mueve al son donde está el poder qué hizo bueno Petro lo mandó a Venezuela lejos de Bogotá no quiero tenerlo cerca quiero mandarle una misión importante pero no quiero tenerlo aquí cerca de mí no por favor por qué porque sabido de que es un avesado político colombiano prefería tenerlo de largo el escándalo empieza a finales de mayo cuando se roban un maletín con miles de dólares de la casa de Laura Sarabia la jefa de gabinete de Gustavo Petro la niñera de Sarabia fue también niñera de Benedetti porque eran muy cercanos y entonces Sarabia queriendo saber si la niñera se había robado el maletín con dólares y quién sabe qué documentos e información delicada interceptaron llamadas telefónicas de la niñera es decir pincharon el teléfono Petro ha sido crítico de los Uribe y de las pinchas telefónicas como parte de su discurso político y resulta pues que su jefa de gabinete Benedetti o Petro los tres a la vez o uno de los tres o dos de ellos se pusieron en contubernio para que escucharan las llamadas de la niñera y saber si ella se había robado el maletín Sarabia de nuevo y Benedetti compartían a la misma niñera y se acusan el uno al otro de conspiración en una intrincada historia que aún deja más preguntas que respuestas adivinen adivinadores la fiscalía está investigando el asunto si señor los audios son altamente explosivos vulgares por demás y se escucha a este tipo a Armando Benedetti dolido porque en una reunión que le pidió a Petro y a Sarabia lo hicieron esperar más de tres horas y al final ni lo atendieron entonces se siente golpeado en su ego después fue despedido por Petro y resulta que los audios han sido filtrados a los medios de comunicación y Petro no está en su mejor momento ¿cuál fue la reacción del presidente de Colombia? veamos los tweets que han que ha compartido hasta ahora alrededor de este escándalo allá en su país esto es lo que buscan no se puede poner una terna contra la impunidad por aquí comienza todo y están citando ¿verdad? frente a los graves hechos que ha conocido el país se tiene que investigar la fiscalía y es inojetable que el presidente Petro tiene un conflicto para integrar la terna y elegir a quién o cómo presentar la reforma fiscal porque en medio de todo esto hay una propuesta de reforma fiscal que está empujando Petro y que no puede más abajo dice Petro pero no sólo buscan impedir que el gobierno dé el cambio presente a la terna fiscal que saben será una terna contra la impunidad sino y aquí está un anuncio de lo que puede pasar según él que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo en el Perú como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez ex ex magistrado de justicia de Colombia de los audios y entrevistas de Armando Benedetti extraigo dos conclusiones Laura ha recibido una presión enorme que desconocía debe haber sufrido y sufre mucho dos se equivoca Benedetti al pensar que Laura configuraba el gabinete siempre lo hice yo y lo sigo haciendo yo dice agrega también en las entrevistas de Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades es cierto cada vez que alguien pedía o donaba o donaba alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley los filtros en gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley se aceptaron otros la mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial Benedetti se nota en los tuits de Petro se nota que hay sino miedo por lo menos hay cautela de no meterse más allá en una situación que lo pone más complicado frente al pueblo colombiano el primer presidente de izquierda lamentablemente y la semana pasada antes de esto su valoración en las encuestas andaba 50 52% hoy está en 34 Benedetti ahora dice que lo manipularon dice que los audios fueron manipulados por la revista semana aquí están los tweets que ha publicado en las últimas horas los audios de la revista semana han sido manipulados pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que no viene de mi parte pues los audios no son manipulados yo he escuchado los audios y se escucha un Benedetti enardecido amenazando al presidente de Colombia a Laura y a todo el mundo aquí está de nuevo voy a leerlo porque no puedo ponerlo si yo abro la boca nos hundimos todos nos acabamos todos nos vamos presos todos acabamos toda la web así termina uno de los audios imagínate ustedes cómo está de rabioso y esto lo acaba de poner hace unos minutos este siguiente tweet es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir entonces aquí uno dice que es a qué está jugando Benedetti y debajo de este tweet la gente le dice no seas baboso habla ya no esperes que te vayan a quebrar la vida habla ya baboso porque estamos hablando de un país Colombia un país en donde la muerte de los políticos ha sido una cosa traumática en la historia y casualmente por temas ligados con el narcotráfico candidatos muertos asesores muertos magistrados muertos ministros de justicia muertos fiscales muertos es una cosa sumamente delicada sumamente delicada lo que está pasando en Colombia y esta es la joven Laura Saravia que al parecer se enamoró de los cargos y del poder que tenía y entró en conflicto con su antiguo padrino que era Benedetti y Benedetti le dice bueno porque ella le hablaba parece cuando le respondía le hablaba de que el cargo para arriba el cargo para abajo y le dice sabes que me vale tu cargo me vale eso tu cargo yo y vos teníamos un acuerdo y entonces habla de que si él suelta la sopa como se dice la palabra y suelta el cuento cuidado y Petro se cura en salud porque vean el tweet en el que habla de Pedro Castillo es decir en este momento en el que está débil políticamente en Colombia ahí abajo dice pero no solo buscan impedir que el gobierno del cambio presente la terna fiscal que saben se da una terna contra la impunidad sino que buscan el camino que sufrió Pedro Castillo como bien lo expresó Néstor Humberto Martínez que fue ministro de justicia de Colombia es decir ahí muestra su miedo a que en el congreso colombiano las cosas vayan a caminar de otra manera diga doña Dickel y quien está investigando el fiscal que le dijo que él no era su jefe entonces las cosas se le pueden poner sumamente complicadas Federico Gutiérrez que fue el candidato a la presidencia contra el que contra el que perdió contra el que Pedro perdón contra el que Gustavo Petro se enfrentó y logró al final ganar la presidencia anunció las acciones que va a estar ejerciendo bueno este fue este fue uno de los candidatos porque al final fue aquel señor que no recuerdo cómo se llama el que llegó a la segunda vuelta con él y que después llegó a abrazar a Petro un ridículo absoluto verdad un señor así muy dicharachero muy pintoresco de Colombia pero Fico Gutiérrez puso esto en su cuenta de Twitter más temprano rumbo rumbo a Bogotá a interponer denuncias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro posiblemente dinero de narcotráfico pediré a la Fiscalía respaldo institucional para investigar a Benedetti Sarabia y al gerente de campaña Ricardo Roa hoy presidente de Ecopetrol no solo sería un gobierno ilegítimo sino ilegal fue lo que describió Fico Gutiérrez ex candidato a la presidencia acá está lo que dijo a través de un video también en estos momentos me dirijo a la ciudad de Bogotá en donde interpondré una denuncia en contra del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de financiación ilegal de campañas dineros ilegales que al parecer entraron a su campaña y muy posiblemente dineros del narcotráfico también solicitaremos a la Fiscalía investigar a Laura Sarabia Armando Benedetti y a Ricardo Roa gerente de la campaña presidencial de Petro que hoy se desempeña como presidente de Ecopetrol tremendo escándalo tremendo escándalo el que se le ha armado a Gustavo Petro y es que el poder de nuevo es dice una frase cliché pero me parece que es siempre bien acertada el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente y entonces parece que Sarabia y Benedetti entraron en una pugna profunda de celos por el poder y de nuevo en el gobierno de Petro que criticó tanto a Uribe y a los y a los miembros de la derecha en Colombia por las por los teléfonos intervenidos pues resulta que a una niñera que se de la que sospechan que se llevó un maletín con dinero y con información parece delicada pues le pincharon su teléfono a una humilde mujer le pincharon su teléfono y si eso hacen con una mujer humilde que trabaja de niñera que no le dan a sus adversarios políticos aunque Petro dice de que él cuida a la oposición que es mandato en su gobierno cuidar a los opositores que no les puede pasar nada porque están bajo el resguardo del Estado pero de nuevo si en su gobierno se ponen a escuchar las llamadas telefónicas los contactos y las comunicaciones de una niñera que no le harán a los políticos gruesos o a los peces que persiguen desde el ejecutivo porque recuérdense que Petro no se les olvide que Petro fue guerrillero nació de la conspiración y vive de la conspiración eso no se cambia eso se trae en el ADN no se pierde tampoco así que vamos a ver qué pasa con este escándalo que podría poner en serias dificultades más adelante al presidente de Colombia Gustavo Petro y cierro con mi comentario mis comentarios con Guillermo Lazo presidente de Ecuador no aquí confirmo una vez más ya lo hemos dicho pero me gusta como lo dice que no va a correr como candidato a la presidencia de su país después de que decretó la muerte cruzada disolviendo la asamblea y convocando a elecciones en su país escuchemos como lo anuncia pero escuchemos también el mensaje que lleva esto queridos ecuatorianos hoy haré un anuncio importante al país les contaré a ustedes y a todos los ecuatorianos que no aceptaré la postulación para ser candidato a la presidencia de la república en las próximas elecciones del 20 de agosto lo hago con un profundo amor por la democracia lo hago por un respeto a ustedes los ciudadanos cuando decreté la disolución de la asamblea nacional dije y lo repito ahora es una decisión que me permite devolver a los ciudadanos el poder de elegir un nuevo presidente y una nueva asamblea nacional escuchen escuchen a un demócrata como Guillermo Lazo devolverle al ciudadano el poder de decidir a quien quiere la presidencia y a quien quiere la asamblea a Guillermo Lazo no lo corrompió el poder ni en mínimo ni en grande porque esa es una silla que hay gente que no se quiere levantar nunca de ahí Ortega y Murillo están dispuestos a eso a morir en esa silla están dispuestos a jugarse la vida por esa silla pero vean como es el demócrata ese no sabes que no me interesa ni siquiera ser candidato porque quiero darle a los ecuatorianos la oportunidad de que sean ellos los que definan su presente y su futuro y en eso ya me alcanzo yo ya me di cuenta que ya no juego ya no cuento ya está me voy punto decidan ustedes igual pasó pues nos guste o no y hay que reconocerlo con Pedro Sánchez en España mira el descalabro que se da con su partido y dice esperate un momentito aquí hay un mensaje clarísimo de los españoles es hora de irnos es de izquierda el otro pero sabe escuchar sabe ver y sabe interpretar lo que la gente le dice a través del voto en el caso de Guillermo Lazo dice esperate un momentito si aquí la oposición cree que ellos pueden tomar la reina del podría ser lo mejor que yo pues entonces aquí está no me aferro no me enamoro no me agarro locamente de la CIA porque no no puedo soltar el poder por el contrario aquí está aquí está la banda hagan los ecuatorianos hagan los españoles lo que quieran hacer hagan lo que tengan que hacer y decidan con su voto que quieren para este país yo aquí está mi cargo nos vemos no tengo problema con eso eso es democracia de un lado y de otro de un lado y de otro y hay que verlo desde esa perspectiva vamos a hacer la pausa comercial antes dele me gusta a café con vos están que están que están tímidos con los me gusta que tenemos una buena audiencia pero que están tímidos con los me gusta así que les invitamos a que le den me gusta el saborcito de estar informado quiero recomendarles que se conviertan ustedes en Patreon www.patreon.com pleca café con vos usted nos ayuda a romper el muro de la censura y lo hace apoyándonos con ser parte de la familia de los Patreon patrocinio desde 3 dólares mensuales desde 3 dólares mensuales usted decide que tipo de café se quiere tomar con nosotros y así acompañarnos en esta lucha por informar a los nicaragüenses todos los días a través del saborcito de estar informado antes de ir a la pausa quiero recomendarles que vean este video de expediente público que es una investigación que han realizado en relación a la influencia de Rusia en Nicaragua pero sobre todo que vean ustedes lo barato que les sale a Putin tener a Ortega como aliado porque no le da mucho y Ortega vocifera y lo exalta a Putin como que fuera la gran cosa lo que les da este es un adelantito el trabajo está publicado a partir de hoy en 3 entregas en expediente público pero vean el adelantito por acá Rusia y China son los grandes conductores en estos momentos para fortalecer los otros frentes que se han venido desarrollando incluyendo aquí en América Latina y el Caribe la CELAC porque ellos se han venido acercando a trabajar sin condiciones y es ahí donde podemos asegurar que se está configurando una nueva realidad en el mundo para los rusos Nicaragua se presta como una especie de hub en América Central para luego poder desarrollar su estrategia que cada vez más tiene América Latina y el Caribe como uno de los puntos centrales en esta crucijada que si quiere declaró ya de manera muy abierta Vladimir Putin con la nueva doctrina de la política exterior rusa que fue publicada en este año 2023 donde se acusa al occidente los países democráticos en todos los males de que supuestamente sufren Nicaragua y Rusia y hay un llamado para juntar los esfuerzos para cambiar el orden internacional tal como existía hasta ahora bienvenido bienvenido sea las tropas que vienen a ayudarnos a fortalecer nuestras capacidades y a la seguridad de la nación está publicado en expediente público la primera entrega van a ver ustedes la portada de este trabajo que es muy bueno es la primera de tres entregas aquí está Daniel Ortega el socio barato de Vladimir Putin en América Latina búsquelo a partir de hoy está en expediente público no pierda la oportunidad de tener a su vista un trabajo de periodismo de investigación y de profundidad como el que realizan desde expediente público bien vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y volvemos con Roberto Sancán mayor en retiro del ejército sandinista lealtades traiciones castrenses cómo está el pulso en realidad dentro del ejército sandinista vamos a estar conversando con él de este y otros temas pero luego de la pausa comercial nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz